Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público general y que nos siga a través de las redes sociales. Primeramente, debo señalar efectivamente que es muy importante que la actividad turística, nuestra actividad económica preponderante, haga llegar los beneficios a todos los habitantes de nuestro Estado. Incluso hemos aprobado una reforma a la Ley de Turismo del Estado, en ese sentido, para promover que el turismo incluya a nuestras comunidades, por muy pequeñas que sean. De manera que damos pasos para fortalecer la promoción de los atractivos turísticos de nuestras comunidades, y si bien debemos trabajar unidos en este importante problema de nuestras comunidades, como en este caso lo ha expuesto el diputado Herales sobre Mahahual, También debemos recordar que estos temas son añejos. No comenzaron con la pandemia e incluso no comenzaron cuando se negaron y desaparecieron los fideicomisos de promoción turística en el año 2020. Son problemas que no se han atendido con oportunidad desde mucho antes. Para muestra, tenemos el caso del primer orden del gobierno, el que supone debe estar más cerca de los habitantes, el municipio. En este caso, recordemos que acabamos de terminar con una administración municipal, que respecto a atender a la comunidad de Mahahual, mostró un descuido, por no decir abandono a esta comunidad, y también nadie dijo nada. Como primer orden del gobierno, me parece que es el Ayuntamiento de Otompe Blanco quien le corresponde atender las acciones para la activación económica local y buscar así la cooperación de autoridades de otros niveles de gobierno. Por otro lado, del contenido del acuerdo expuesto se observa que si bien se pretende exhortar a diversas autoridades, no está claro el cómo intervendrían las autoridades exhortadas si cuentan con las facultades para establecer convenios entre propietarios de muelle y prestadores de servicios de la naturaleza que tienen esos convenios, etc. Toda vez que es un tema de particulares con un recinto también de carácter federal. Reitero que coincido en la problemática expuesta y que ésta debe ser atendida, pero no veo en el documento el fundamento suficiente para poder aprobarlo en este momento, sin que ese documento nos exponga mayores datos para saber en qué sentido tendrían los acuerdos y cómo podrían ser eficaces para lograr el impulso a la riqueza cultural, turística y natural de la zona. Quiero que al final pretende el punto de acuerdo. Me pido proponer, sin duda alguna, aquí hay diputadas, diputados, comisiones que pueden participar en un exhorto que le dé la fortaleza y que le dé las especificaciones más claras, y no solamente mencionar a un número de autoridades que no me queda claro cuáles son las funciones que tendrían, como por ejemplo, llamar solamente el inmoveclo, por decir alguna sola de ellas. Sin contar también que pudiera estar la API, por ejemplo, también. Por ello, es que podría consideración de la legislatura al que el acuerdo no se apruebe de obvia y urgente resolución y sea estudiado y analizado en comisiones la situación que no es expuesta con este punto de acuerdo para que se pueda fortalecer el mismo, que lo cual considero sumamente importante para los habitantes de Mahahual. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.